Les ha quedado súper espectacular y la verdad es que me encantaría que haya otro salado con Blanc para que quede súper cool como hoy. Bueno, para que le envíe un saludo a toda la gente que está viendo en estos momentos Plus Music, un saludo para todas las fanaticadas también. Bueno, pues claro que sí, un saludo muy especial para toda esa gente que nos ve de mi parte y de toda la gente del peli Bolívar y las Contreras, que aquí les pedimos a todos, fue súper pretty. Bueno, nos encontramos con el DJ Andy Svall. Señor DJ Andy, ¿qué tal le pareció al Blancs Me School, la segunda parada del peli Bolívar y Contreras? Bueno, que ha sido la segunda parada, ha sido total éxito. Saludos a toda la gente que está viendo en este preciso momento de este programa y bueno, saludos también a toda mi gente de Chiriquí. Prepárense que por ahí venimos con la tercera parada, lo que es el Blancs Me School 2008. Tercera parada con los chicos del Instituto David, ya en Montana también. Emperador, ¿qué tal? ¿Cómo quedó el Sarao, la segunda parada del Blancs Me School con los chicos del peli Bolívar y Contreras? Bueno, un completo éxito, definitivamente los peli Bolívar y el peli Bolívar estuvieron con la gente de Blancs. La presentación es almirante, excelente, creo que fue la primera vez que se presentó un grupo de rock en un Sarao en David, ¿sí o no? Tercera parada. Bueno, viene Joy Montana, Instituto David, 7 de junio. 6 de junio, perdón, 6 de junio, Instituto David, ya saben Joy Montana con Blancs School Mix, ya lo saben. Y por supuesto va a estar la gente de Blancs Music presente también en este término cerrado. Venga la vuelta. Bueno, en estos momentos nos encontramos con las zapatas de MassMobile. Por acá tenemos a Jennifer, ¿cómo estás Jennifer? Bien. ¿Qué tal te pareció el Blancs Me School? Espectacular. Y por acá, por acá nos encontramos con quién? ¿Cómo se llama ella? Espérate, por acá nos encontramos con... Christine. ¿Qué tal te pareció el Blancs Me School, la segunda parada del peli Bolívar y Contreras? En realidad me gustó mucho, me divertí bastante. ¿Y la presentación de Oz Almirante hoy? Fabulosa, me encantó. Esto es Blancs Music en la calle. On the road. Yo, ¿qué tal amigo? Le habla el mismo man del Just the Clan directamente de Colón. Quiero darle un risco a toda mi gente chiquilla de su programa Plus Music. No se lo pueden perder, you know. El mismo man. ¡Wilá! Vacacionando en Isla Grande. ¿Sabes qué es lo que es? Regresemos de nuevo aquí en Plus Music. Por supuesto, en Canal 23. Ey, Arcuili. No, espérate, espérate. Antes de eso, marquen los números que están y reporta tu sintonía, porque lo tienes que hacer. Marquen los números que salen en pantalla y reporta tu sintonía. Ahora, ¿con qué segmento vamos? Vamos a empezar con el primer segmento de esta semana, los de allá, o sea, los extranjeros. Explícale, explícale qué es los extranjeros, Arcuili. Pero en el momento consiste, te vamos a poner los videos no solamente reggaetón. Va a ser pop, va a ser electrónica. Y todo lo que es internacional, aquí en Plus Music, por Canal 23 de Astrovisión. Así que chequea, chequea y chequea a los extranjeros, aquí en Plus Music. Ahora, Plus Music presenta Now, los extranjeros. Los extranjeros. Sonido de Ana Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo No es para nadie Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo, y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo Llegó el guajiro, de la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besa es como si me diera, me en el pecho un tío Le doy un paso, muerto de la risa Tapa su pisa, ya pasé la pesquisa Ella lo sabe todo, como la pitoniza Si lindo es su pantalón, más lindo es su premisa Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo Hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo Usted está fuera de ruta, no se ponga bruta, de que él lo quiere, de fruta, si yo soy el capitán, ella es mi recluta, mi gante es astuta, no tiene sustituta, hay que darle un diploma, dulce paloma, no se haga la bomba, que a mi me encanta su aroma, un saqueteo de mami, bóntate en la Tacoma, si me dio una maromé, toma, 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 y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo, Ahora, hey, ahora, hey, y ahora dale sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale sin miedo, ahora, hey, ahora, hey. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Quedero son Sinek, racing, encontros con género, Tigre Sor��고 queridos amigos, W con Yandel, ajá, se han dado de cuenta, de que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón. Iya, uh, 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 Euros you know ya, Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes saben confeti, del cumpleaños, lo que sobra, Llegaron los líderes El dúo dinámico Víctor Nassi Nesti Apodados por el pueblo como Lorte Terremoto Están viendo Plus Music En tu canal 23 ¿Qué sigue Arcoiris? Ya no te vas a pegar en el pecho Dale sigue Los nacionales Donde vamos a presentar Los artistas como la talla Iba Barrio, Machandari Vamos a hacer todo lo que es la factoría Todo eso va a ser los de aquí Los que representan nuestro país internacionalmente Los que representan el patio 507 Viti, Guay, Panamá, Chiriquí ¡Eso es lo mismo! Vamos a arrancar con el primer video De Los Nacionales A cargo de Iván Barrio Y Machandari ¿Sí o no? Por supuesto se llama Por ti Así que chequealo En tu canal 23 Plus Music Tu programa Ahora Plus Music Presenta Now Los Nacionales Voy a hacer una casa en el cielo Que te diga que te quiero Que te haga ilusionar Voy a hacerte una casa en la luna Donde solamente alumbra Cuando a ti te ve llegar Es que por ti Yo doy el corazón Daría todo por tener tu bendición Es que por ti Daría todo mi amor Y gritaría a los cuatro vientos Que tú eres mi inspiración Por ti Yo adoro eso y mucho más Mucho más Por ti Yo adoro eso y mucho más